El micrófono, aló, ahora sí, muy buenas tardes, gracias por... Gracias. ...y los ciudadanos y medios de comunicación que nos acompañan en esta conferencia de prensa. Buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes, don Arnold. Un saludo muy especial al pueblo de Costa Rica, como siempre, gracias a los medios de prensa que sí vienen a cubrir esta conferencia de prensa y hacer preguntas para informar al pueblo de Costa Rica de una manera correcta. Adelante, don Arnold. Vamos a iniciar esta conferencia de prensa hablando del viaje a Washington, Estados Unidos, la próxima semana. Para ello, el señor Arnoldo André Tinoco, canciller, y el presidente de la República, nos explican. Bueno, algunos medios ya saben que la Casa Blanca de los Estados Unidos emitió un comunicado de prensa recientemente diciendo que el presidente Biden tiene un interés muy especial y emite una invitación al presidente de Costa Rica a tener una reunión bilateral en la oficina Oval entre el presidente Biden y el servidor de ustedes. Ustedes saben que a mí no me gusta viajar, ya yo viajé más de la cuenta en mi vida profesional anterior, pero en esta ocasión no creo ni piense ni pienso que sea en el interés nacional rechazar una invitación uno a uno del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, quien es el presidente de una de las potencias más importantes del mundo en todo sentido y que es un aliado muy cercano de Costa Rica y en alguna medida el garantor de ciertos elementos de seguridad en el hemisferio. Entonces, me preparo a viajar el lunes en la tarde que viene. Voy a llegar tarde a Washington. La razón por la que viajo el lunes en la tarde es que, como la prensa ya ha anunciado, vamos a recibir al presidente Petro de Colombia en la mañana del lunes. Voy a llegar a Washington, creo que a la una de la mañana, una cosa así, el martes, hora de Washington, para trabajar todo el día martes y miércoles y devolverme a Costa Rica de manera inmediata para viajar a Limón llegando a San José. Esa va a ser mi semana, mi fin de semana y mi fin de semana próximo. Obviamente, durante el fin de semana estaremos trabajando muy duro, preparando los intereses de Costa Rica con respecto a Estados Unidos a esta muy importante reunión y invitación. Tal vez el canciller que ha estado manejando la relación bilateral les pueda dar, por favor, señor canciller, la agenda específica de reuniones que tenemos hasta ahora. Buenas tardes. Así es, presidente. La semana entrante usted va a tener mucha actividad presidencial internacional, comenzando el lunes con sesiones de trabajo desde temprano con el presidente Petro, Gustavo Petro, y su delegación de Colombia en temas que usted ya ha adelantado, de mucho interés para Costa Rica, temas migratorios de frontera marítima que tiene Colombia con nosotros, de seguridad y de cooperación y de la Alianza del Pacífico. Y a la una de la tarde tenemos que irnos al aeropuerto para coger un vuelo a las dos y llegar hasta medianoche. Con el presidente Biden se está concretando la agenda para tratar los temas de cooperación entre Estados Unidos de América y Costa Rica, el desarrollo de las economías inclusivas y sostenibles, todo el tema del anunciado APEP o la Alianza para el Progreso Económico en Prosperidad que está lanzando Estados Unidos, temas de defensa de los valores democráticos y más específicos y concretos también como migración y seguridad en sentido amplio, incluyendo la ciberseguridad que hemos venido trabajando con autoridades norteamericanas. El martes tendrá un evento público en el United States Institute of Peace referido al tema de una democracia exitosa, donde usted será el orador principal. También se firmará un memorándum de entendimiento con el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos para pasar después de mediodía a una audiencia en la Casa Blanca, en la oficina Oval, donde usted tendrá su reunión con el presidente Biden y partes de las delegaciones. Y por último, en la noche, una reunión con el sector privado en el Grupo de Pensamiento Council de las Américas. El miércoles tendrá una agenda de mediodía, porque ya en la tarde volaremos de regreso y tendremos un evento público en el tema de ciberseguridad en el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales y además una reunión con el sector privado y empresas norteamericanas, junto con el secretario alterno de Administración y Recursos, el señor Richard Berma, que está actuando como secretario de Estado, porque el secretario Blinken no podrá estar ese martes, pero es el secretario de Estado designado. Luego del almuerzo, a las dos de la tarde, estamos volando de regreso. Para irnos para Limón inmediatamente. Para irnos al día siguiente a Limón, yo el día siguiente me voy con el ministro Zamora a una reunión bilateral en Panamá, con la frontera en Panamá y regresamos el sábado. Bueno, compatriotas, me alegra decir que Costa Rica está de moda, en el plano internacional, acaban de ver ustedes la visita de uno de los oficiales con más poder de decisión militar de los Estados Unidos, la general Richardson, nos están invitando constantemente a muchas reuniones, a que representemos al mundo y que representemos el valor de esta democracia enorme, la cual está disfrutando de un aumento en su reputación internacional que nos debe hacer sentir muy orgullosos a todos los costarricenses. Así es que les queríamos comunicar esto, porque ya está circulando en los medios americanos de los Estados Unidos y es importante que ustedes lo oigan de parte nuestra. Muchas gracias, señor Canciller. Vamos a continuar rindiendo cuentas del avance de la operación Costa Rica Segura Plus desde San José y también desde Guapiles con el señor Mario Zamora Cordero, ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública y el señor Gerald Campos Valverde, ministro de Justicia y Paz, presidente. Hacemos de una vez la conexión. Adelante, señor ministro de Seguridad. Muy buenas tardes, señor presidente. Paso a informarle a usted y a todo nuestro país las acciones de fuerza pública que de manera preventiva se vienen haciendo en centros educativos. Recordemos que lamentablemente los centros educativos se han vuelto objetivo de los grupos criminales. Este excedente de droga que estos grupos están teniendo lo intentan colocar en nuestros colegios robándonos nuestra juventud y convirtiéndonos a jóvenes, hombres y mujeres en farmacodependientes y adictos, lo cual es muy lucrativo para el negocio criminal que estas bandas realizan. Debo indicarle, señor presidente, que desde el 10 de mayo con el proyecto Costa Rica Segura Plus hemos podido hacer incautaciones de drogas en los centros educativos. Lamentablemente hemos podido detectar 4 gramos de cocaína en centros educativos en diferentes puntas que los estudiantes lamentablemente han sido ubicados por las fuerzas de policía. También 264 gramos de marihuana y casi un gramo de crack. Esto lamentablemente refleja este intento de ataque de los grupos criminales sobre nuestros jóvenes. También, señor presidente, se han logrado detener tres armas de fuego, dos pistolas y un revólver en manos de jóvenes estudiantes. La acción preventiva de la policía permitió el decomiso de estas armas de fuego y que no se usaran de manera negativa. También 6 armas no letales y 124 armas blancas. Más, lamentamos que más de 128 jóvenes por estos motivos han sido puestos a disposición judicial en razón del incumplimiento de nuestra normativa legal. Señor presidente, estos son nuestros estados de novedad y pasamos a darle el pase a don Gerard Campos. ¿Don Gerard? Nos encontramos aquí en Guapiles, un lugar donde hoy la policía penitenciaria está trabajando, revisando, tratando de encontrar armas, de encontrar droga, de encontrar celulares. Seguimos con ese mensaje directo a la población. No vamos a permitir que se den irregularidades en los actos penitenciarios, pero también tenemos una lucha constante contra la corrupción. Ya se han detenido desde que inició la administración 10 policías tratando de ingresar droga. Hace una semana aquí detuvimos a una policía que intentó ingresar droga, fue puesta a la orden del Ministerio Público y de esos policías que ya hemos detenido, uno se encuentra con una condenatoria. Señor presidente, el mensaje suyo se está obedeciendo, estamos trabajando, estamos controlando. Hay un cuerpo policial que está comprometido con el país. Usted lo puede ver hoy aquí en Guapiles. En este sector hemos hecho más de 465 intervenciones, casi 12 kilos de drogas, hemos encontrado más de 130 celulares y esto es para decirle a los costarricenses que los centros penitenciarios los domina la policía penitenciaria. Compatriotas, yo lo he dicho muchas veces, lo repito hoy, el propósito fundamental del gobierno, de su propia existencia, es la protección de la vida, bienestar físico, propiedad y libertad de los ciudadanos. Desafortunadamente hemos visto, como lo reportó el Ministro Zamora, cómo organizaciones criminales están buscando niños y jóvenes no sólo para reclutarlos para sus actividades delictivas, sino que también para hacerlos adictos a las drogas. Lo mismo están haciendo grupos de extrema izquierda en este país, tratando de reclutar colegiales para incitarlos al desorden y al caos. En ambos frentes, este gobierno de la República está haciendo lo que hay que hacer para proteger a nuestra juventud y ustedes lo saben, y proteger a nuestra sociedad. Lo mismo, el cáncer del crimen organizado ya se nos metió en varios funcionarios de las cárceles, pero ustedes habían visto un gobierno limpiando el sistema carcelario de este país. Antes, no. Estamos comprometidos, vamos a asegurar nuestra seguridad, la seguridad suya, en la medida de lo posible, los resultados de la operación a la que, de la cual reportamos todas las semanas. Es que este gobierno no ha hecho humo y se esconde. Nosotros reportamos noticias buenas y malas todas las semanas sobre este tema, como les prometí que lo iba a hacer. Gracias a Dios, las noticias son buenas. Y seguiremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para proteger a nuestra juventud. Gracias, don Arnold. Así es. Continuamos hablando sobre la inversión de la Junta de Protección Social en el Hospital de San Carlos. Antes, observamos el siguiente video. Para un hospital regional como el Hospital San Carlos, Hospital Fronterizo, un hospital que atiende cerca de 300 y pico de mil de personas, el hecho de que pueda tener una atención pronta, eficiente, eficaz, sobre todo equipos como el que tengo a mis espaldas que nos brinda un diagnóstico oportuno, diagnósticos tan importantes, por ejemplo, como una detección de una masa a nivel intestinal, diagnósticos tan importantes como el detectar un fallo del crecimiento de un niño, pues obviamente para nosotros es muy importante y sobre todo, la importancia más grande es que los pacientes no tengan que ir hasta San José para realizarse procedimientos que ahora se los están haciendo acá. En números, si uno se pone a pensar que de cada 100 equipos, 85 son financiados por la Junta, ahí está la importancia representada. El presidente y las jerarcas nos explican. Adelante, doña Emerald, de bienvenida. Bueno, esta es una muestra reciente de las entregas que hace la Junta de Protección Social, gracias a todas las personas que venden y compran nuestros productos de la Junta de Protección Social. En esta oportunidad, el Hospital San Carlos recibió una donación de 1.222 millones de colones en más de 270 equipos que van a servir para democratizar, seguir democratizando la salud, que las personas se puedan atender desde su lugar donde viven, en lugar de tener que desplazarse a hospitales centrales, pues esto ayuda a dar un mejor servicio en salud. La Junta siempre comprometida a entregar servicios y recursos a los hospitales y clínicas de la Caja Costarricense y el Seguro Social. Muy bien, muchísimas gracias. Tal vez íbamos a hacer... Continúe, doña Esmeralda, por favor. Bueno, con el tema, la Junta en este momento ha entregado alrededor de 10 mil millones de colones de utilidades distribuidos en más de 500 programas sociales. Estos recursos van a las áreas de salud, a lo que es personas adultas mayores, personas que se atienden en centros para la atención de personas con discapacidad, personas que padecen enfermedades como cáncer, como VIH, en fin, una serie de áreas de atención donde se han destinado más de 10 mil 400 millones de colones en utilidades. Asimismo, la Junta contribuye con la reactivación económica de nuestro país. Este año hemos pagado en premios una cantidad importante de recursos que son dineros que vuelven a la sociedad costarricense donde las personas adquieren bienes y servicios, compran casas, remodelan sus casas, compran vehículos, pagan deudas, pagan los estudios de sus hijos, vacacionan, etcétera, y entonces estos son dineros que se vuelven a la comunidad, a la sociedad costarricense. por ejemplo, los vendedores de loterías han recibido en este año alrededor de 14 mil millones de colones por las ventas. Esto es dinero que por supuesto reactiva la economía, tenemos más de 1.600 personas vendedoras y además en puntos de venta que reciben estos ingresos. Por otro lado, las personas que ganaron premios más alrededor de 80 mil millones de colones, como les decía, y en bienes y servicios que también la Junta contrata empresas, microempresas, emprendedores que al final son familias y personas que están detrás de estas empresas y que reciben esos beneficios. Y la Junta sigue contribuyendo también con la creación de empleos. La Junta tiene a raíz a través de todas las organizaciones sociales alrededor de 440 más de mil personas que reciben sus salarios gracias a los aportes de la Junta de Protección Social. Entonces, queríamos hacer, presidente, este resumen para contarle a la ciudadanía cómo se invierten los recursos que se generan a través de la venta de las loterías. Muchas gracias, doña Esmeralda. Doña Marta Eugenia, a usted le gustaría, señora Presidenta Ejecutiva de la Caja. Muchas gracias, presidente, y muy buenas tardes a todos los que están aquí presentes y los que nos ven desde sus casas. Pues de verdad que un agradecimiento muy especial a la Junta de Protección Social y, por qué no, a todos los que compramos lotería porque aportamos un granito de arena en dar un mejor servicio de salud a los costarricenses. Realmente, la Alianza Junta de Protección Social y Caja Costarricense de Seguro Social ha demostrado a lo largo de los años que es fundamental para mejorar los servicios que presta nuestra seguridad social. Así que, muchísimas gracias, doña Esmeralda, para que me la haga llegar a todos los funcionarios de la Junta de Protección Social, pero sobre todo a los vendedores de lotería y seguimos trabajando para adelante. Muchas gracias, presidente. Un agradecimiento personal de parte mía porque eso va a beneficiar a los 350 mil habitantes de la zona norte y a nuestro queridísimo Cantón de San Carlos. Vamos con carretera, ¿verdad? Vamos con hospital. San Carlos, ustedes están, como el resto del país, en el centro de la agenda de este gobierno. Gracias, señores. Adelante. El cuarto anuncio trata sobre las obras en la etapa final de la Circunvalación Norte. Antes, observamos el siguiente video. Buenas tardes. Nos encontramos en el Parque de la Urbanización La Catalina en el Distrito de Calle Blanco de Goicoechea, lugar en el cual estamos pudiendo a partir de un convenio suscrito entre la Municipalidad de Goicoechea y el CONAVI con un trabajo intenso de parte del señor Presidente de la República, el señor Ministro, el señor Director Ejecutivo de CONAVI, de la Unidad Ejecutora de CONAVI, de la Municipalidad a través de su señor Alcalde y los regidores municipales, pues hemos conseguido la firma de este convenio que les menciono y ya tenemos a disposición una primera área que nos permite continuar con la construcción de las pantallas de pilotes. Esta primera fase nos lleva a la construcción de todo lo que ustedes ven acá en la parte posterior nuestra, la demolición del cerramiento original y la colocación de esta malla que es provisional. Estamos a la espera de la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de un proyecto de ley con lo cual nos permitirían tener acceso al resto de área que nos permite la finalización completa de las obras en este sector de acá. Estamos sumamente satisfechos por este logro, como les digo, es trabajo de todas estas partes que se mencionan y adicionalmente pues lo que se pretende con la unidad funcional 5 es poder prolongar y extender todos los beneficios que en este momento sienten los usuarios de la vía desde la ruta 32 hasta la Uruca y poder traerlos hasta la ruta principal de Huecoechea que es la ruta nacional número 218. Volvemos a casa presidencial. Muchas gracias. El presidente y los jerarcas nos explican. Perdón. Adelante, presidente. Muy amable. Señor ministro, señor director de Conavi, por favor. Bueno, estos son noticias muy buenas e importantes. Ya finalmente vamos encaminados hacia el cierre del circuito de circunvalación de ese anillo periférico que tantos años ya son como tres décadas llevamos esperando. El parque de la Catalina ya el proyecto de ley ha pasado lo cual significa que ya no hay ningún obstáculo para el avance de las obras. Los que pasan por ahí en sitio pueden ver que las obras ya vienen porque vienen y ahora estamos en etapas de reubicación de algunos servicios. Ustedes, los que pasaron por ahí el fin de semana vieron a la compañía de Fuerza y Luz reubicando postes y tendido eléctrico y esto es un proyecto indispensable para el país. Entonces, señor presidente, Mauricio. Sí, igual, muy contento. Me parece que esto fue en dos vías. Número uno, agradecerle al señor presidente que nos ha dicho que cuando nos chimba el zapato le llamemos y nos chimba el zapato por esta expropiación que no salía y no salía. el señor presidente conversó con los personeros de la municipalidad de Huecochea, con el señor alcalde y creo que todos nos pusimos a trabajar para determinar que sí nos podían ceder una franja de terreno para poder continuar con los trabajos. Esto se dio hace una semana que se firmó aproximadamente el convenio y a partir de ahí hace una semana ya estamos trabajando. Dejamos de detener las obras y nos pusimos todos de acuerdo porque se pudo conversar se pudo conversar claramente y por qué no decirlo también de una manera vehemente y los regidores creo que entendieron la necesidad país y a partir de ahí como dice el señor ministro una segunda etapa donde hay que agradecerle a la ministra de la presidencia doña Natalia a don Luis Amador y a don Manuel Morales que en esta segunda etapa o en esta etapa en paralelo sacaron el proyecto de ley que ya fue aprobado en segundo debate y que ahora viene toda la parte de la publicación en Gacete y demás. Esto nos da la oportunidad de ahora sí generar un cronograma y tener una fecha de fin de la circunvalación que creo que es lo que todos esperamos. Ha sido una bocanada de aire muy importante las primeras cuatro unidades funcionales pero la quinta va a cerrar el circuito y creo que va a ser de mucha alegría para todos. Muy bien felicitaciones a los señores regidores de Guadalupe a quien yo presioné de una manera vehemente a través de Twitter por la negativa de firmar el convenio de nuevo les pido comprensión porque esa es la vehemencia en la que este gobierno y yo personalmente estamos trabajando resulta que el convenio no era ilegal de hecho se firmó y desde hace una semana tomamos posesión gracias a la rectificación de los regidores de Goicochea de la franja de 200 metros que había que tener para poder continuar con la obra luego la asamblea una semana después pasó la ley pero no sabíamos cuánto tiempo iba a durar la ley y lamento decir que sí me acuso de empujar de servemente de hacer llamados por cierto pongan a don al señor Batalla al ingeniero Batalla en cámara porque le tengo que agradecer la velocidad con que vamos en el paso a la galera de hecho él me dijo al principio esto se va a llevar tanto tiempo ahí le negocié unos meses y ayer conversando con él me decía que van a ser seis meses menos todavía lo que es el periodo en que usted va a terminar bueno usted no se va a terminar esa obra ¿cómo vamos aprovechando sobre el paso a la galera? eso va a trompa de loco y gracias a Dios porque el AIA y el ICE trabajaron a tiempo como lo están haciendo en la norte en la parte norte yo creo que es un trabajo en conjunto de todos empezando por el señor ministro que también ha estado presionando que ha estado encima de los proyectos y los proyectos que nosotros iniciamos en este gobierno pero cuánto no se me desvíe cuánto ¿cuándo está prometiendo la galera? nosotros estamos prometiendo la galera señor presidente para febrero de este año eso sería unos seis meses perdón febrero del 2024 eso sería unos seis meses antes de lo previsto pero era año y medio eran 18 meses y los o sea se economizó 33% de tiempo en un país en que la norma era pedir un año pedir otro atrás vamos señor Batalla lo felicito y así vamos con todo así es que por favor monitoreen los felicito muchas gracias a continuación hablaremos sobre la hormiga loca de qué se trata veamos el siguiente video en el 2017 el servicio fitosanitario del estado haciendo inspecciones en el campo logró encontrar por primera vez la hormiga loca específicamente en la zona de naranjo en rosario de naranjo posteriormente para el 2018 continuaron estas inspecciones en lugares cercanos y fue cuando se logró determinar la presencia de dicha hormiga en la zona de grecia y en la zona de atenas importante mencionar que esta es una especie no nativa de nuestro país es una especie de fácil diseminación se puede mover a través de diferentes plantas en el transporte de las mismas pudiese ir hormiga y podría llegar a cualquier parte del país y ahí la importancia de tener cuidado con el desplazamiento de material de origen vegetal hacia otras zonas del país sobre todo donde ya existe la presencia de hormiga loca la teoría la teoría nos dice que es muy probable que la hormiga haya llegado a nuestro país a través de maquinaria agrícola usada actualmente en el 2023 la hormiga loca está presente en cuatro regiones del país la región central occidental ampliamente distribuido región Chortega Huetar Norte y Pacífico Central a nivel agrícola la hormiga genera un efecto simbiótico es un efecto de beneficio mutuo con otros insectos que si son plaga en los cultivos generando problemas fitosanitarios actualmente la tenemos presente en varios cultivos puedo mencionar caña de azúcar café ornamentales cítricos sin embargo también está presente en otras áreas como casas de habitación escuelas residenciales completos oficinas y también la tenemos presente en áreas boscosas donde se ha evidenciado la afectación de animales silvestres el servicio fitosanitario atiende los reportes en áreas agrícolas de igual manera el servicio nacional de salud animal atiende las afectaciones y reportes en animales domésticos y producción pecuaria el presidente y los jerarcas nos explica señor ministro de agricultura tenga la voluntad si esta plaga realmente tiene varios años de estar en el país sin embargo los efectos los estamos viendo principalmente este año en la zona productora digamos de guanacaste toda la parte productora de caña también en la zona norte donde hemos visto una afectación importante en los cultivos de caña pero la diferencia de este año es que también ya se logró identificar las afectaciones en la vida silvestre entonces en la reserva forestal taboga tenemos mucha un impacto muy significativo tenemos animales fallecidos tenemos como ya lo vimos pisotes hormigueros culebras tortugas ciegas porque la hormiga llega y se come los ojos entonces hay un impacto muy significativo en la biodiversidad por eso y a nivel productivo el impacto en una zona productora de caña en una finca podríamos decir que con el paso de menos de un año ya podemos ver presencia de una reducción en la producción de al menos 10% producto del impacto de la hormiga entonces lo que hicimos fue emitir una resolución de emergencia del servicio fitosanitario del estado para avalar el uso de algunos productos que hay en el país pero no estaban autorizados para aplicaciones contra hormiga loca ni estaban autorizados en caña para hacer una aplicación controlada liderada desde Dieca de Laica con todos los productores asociados a Laica de manera que todos los productores de caña puedan establecer controles y podamos ver y monitorear cómo vamos controlando la hormiga loca esta es una especie originaria de Sudamérica y todavía no hemos detectado algún controlador biológico o cómo reducir el impacto significativo entonces por eso hacemos esta resolución de emergencia presidente para no dilatar más el tema y buscar una solución manteniendo un control sobre la plaga y que no lleguen a reservas forestales más grandes donde el impacto de la biodiversidad podría ser muy fuerte pero entonces en términos muy prácticos señor ministro acuérdese que aquí somos gente de acción quien encuentre indicios de la presencia de esta hormiga a quien tiene que llamar y que va a hacer quien debe de llamar al servicio fitosanitario para hacer el reporte nosotros mantenemos un control acerca de donde está la presencia entonces la persona es que hay que quedarlo predigerido para que la gente tenga la capacidad de actuar servicio fitosanitario del estado nosotros vamos a subir ahora por favor al equipo de comunicación el número de teléfono al que usted tiene que llamar y usted hágalo como lo haga manda a la gente a fumigar estas hormigas eso es lo que está pasando en este momento vamos a aplicar taquitos no es fumigación sino son unos tacos a base de harina de pescado y el ingrediente activo de fipronil para ir con estas trampas ir matando las hormigas o sea que ellas se las coman exacto ok y usted va a estar monitoreando el crecimiento pero el propósito de este anuncio es señor agricultor señor ama de casa señor quien sea estas hormigas son peligrosas están dañando nuestra productividad agrícola y cegando lamentablemente animales salvajes a nuestra diversidad no deje de reportarlo lo felicito por haberse adelantado a las cosas y permitir que ahora esos venenos estén disponibles para entrarle al problema muchas gracias señor ministro en el sexto anuncio hablaremos sobre la firma de acuerdo mutuo entre el ICE y el MISID para la devolución voluntaria de parte del espectro la señora Paula Bogantes ministra de innovación ciencia y tecnología y telecomunicaciones y el señor marco acuña presidente ejecutivo del ICE junto con el presidente de la república nos amplía bueno esto es un anuncio importantísimo vean el tema de 5G es un tema que ha sido debatido ¿cuántos años ¿cuántos años en Costa Rica? muchos muchos 12 15 hay gente que no la quiere hay gente que dice que no se podía etcétera eso lleva dos patas ese avance tecnológico brincar al primer mundo en términos de velocidad y calidad de conectividad a través de una tecnología superior de 5G en acceso al internet y comunicaciones lleva varias patas y lo que era imposible ya está aquí en Costa Rica la primera pata es el ICE que está siguiendo un proceso de licitación hay todo un proceso para que el ICE compre las máquinas que se ocupan para brindar 5G en el país con las frecuencias que ya el ICE tiene la otra pata era que nunca hubo acuerdo entre el MISIT y el ICE se amenazaban con judicializarse en administraciones anteriores se acusaban uno al otro etcétera para permitirle a los operadores privados también brindar ese servicio a través de comprar las frecuencias que se necesita para dar ese servicio y bueno seguimos progresando y como ese también fue una promesa y es una prioridad de este gobierno les van a dar a ustedes un reporte que a mí me parece maravilloso la señora ministra de ciencia y tecnología y el señor presidente ejecutivo del ICE sí gracias presidente hoy tenemos la dicha de informarles que celebramos la recuperación de los 75 megahertz del segmento de frecuencia de 3.5 una frecuencia que estaba compartida por las empresas Liberty RACSA e ICE y hoy terminamos concluimos el proceso con la devolución por acuerdo mutuo por parte del ICE y RACSA de este segmento que era compartido esto es muy bueno porque esta frecuencia se va a poder sumar al cartel que estará próximo a salir y es una frecuencia en la cual se puede hacer el despliegue de 5G y también porque en ese segmento de frecuencia el cartel va a poder contar ya con 3 bloques de 100 megahertz lo cual es una gran cosa para todos los operadores internacionales que quieran desplegar su tecnología en esa frecuencia felicito a Marco usted quiere añadir algo por favor muchas gracias presidente señora ministra muy buenas tardes a todos en efecto ese segmento de 3.625 a 3.700 ahí el ICE no tenía y RACSA no tenía servicios satelitales para eso se usaba sin embargo el cambio de uso para redes móviles se dio recientemente y tampoco lo podíamos usar para eso así que se hizo este acuerdo mutuo con el fin de que el país avance en la dirección correcta del desarrollo tecnológico con la quinta generación y por nuestro lado como dijo el señor presidente seguiremos con los proyectos y esfuerzos para poder brindar este servicio a través del grupo ICE el ICE aún mantiene concesionados varios cientos de megahertz de uso no exclusivo por lo tanto esa devolución no impacta de manera negativa las operaciones de la empresa muchas gracias pero dame una cosa ¿cuánto tiempo se llevaron ustedes en los tribunales? nada ¿verdad? para esta devolución sí, para esto esto fue que se sentaron a trabajar se sentaron a pensar en el bienestar país no hubo egoísmos bueno yo creo haber ayudado un poquillo pero no mucho el crédito de ustedes dos y de su junta directiva don Marco y de una posición legislativa una posición constructiva y a mí me llama la atención cuando se amenazan las empresas del Estado que le pertenecen a los costarricenses con ir a litigios y van a litigios entre ellos aquí estamos demostrando que se puede trabajar positivamente para acelerar las cosas de una manera diferente en un país bien gobernado con instituciones responsables que no es solo renquear para adentro como dirían los viejitos de antes sino que es pensar en el bienestar común entonces me llena de placer felicitarlos señora ministra y señor presidente ejecutivo muchas gracias señor presidente en este momento iniciamos con el periodo de consultas en este caso medios nacionales presenciales con Jeffrey Naranjo de extra formato muchas gracias buenas tardes a todos señor presidente me gustaría consultar respecto a esta mención que hace usted al viaje a Estados Unidos y la reunión con el presidente en contraste con la visita de la comandante ella mencionaba que el impacto o la relación de China con el país es de un tipo de extracción criticando pues la presencia de China en Costa Rica y por su parte China viene y dice que Estados Unidos está intentando ideologizar las relaciones tanto comerciales como ideológicas ¿cómo manejaría el gobierno esta lucha de poder entre dos países pues que indudablemente están en un conflicto de poder hegemónico en el mundo a nivel económico y a nivel de relaciones si tiene relaciones con ambos ¿cómo podría esto afectar que un país trate pues de acaparar más influencia que el otro no solo a nivel de Costa Rica sino de la región? Lo felicito por la excelente pregunta una pregunta bien pensada y que demuestra conocimiento global de la situación le voy a dar la oportunidad primero conocimiento de la situación global le voy a dar la palabra al señor canciller primero porque él lleva ese portafolio después si es necesario yo haré alguna reflexión adelante señor con mucho gusto y gracias por la pregunta que es una pregunta importante dentro de las relaciones internacionales y los temas que manejamos en cancillería definitivamente Costa Rica no debe entrar a participar en la lucha de poderes de los bloques hegemónicos del mundo los distintos bloques que se forman y luchan por impulsar sus intereses en áreas geográficas del mundo Costa Rica tiene relaciones internacionales tanto con Estados Unidos como con la República China popular y debe aprovechar las oportunidades de cooperación de relación que se presentan con cada una de las potencias en beneficio de los costarricenses la política exterior nuestra está en función del ciudadano costarricense y para el costarricense y en ese entendido nos relacionamos con las otras naciones no sólo con esas dos también con Europa con Suramérica con América Central con países de Asia y recientemente ustedes han visto con países de Medio Oriente en todas las relaciones internacionales buscamos optimizar las oportunidades de cooperación colaboración e interacción con esas naciones en ese sentido Costa Rica no va a entrar a participar en la discusión que se presenta en algunos temas mundiales entre las grandes potencias del mundo pero va a mantener buenas relaciones con todas ellas muchas gracias yo creo que hay poco que añadir el canciller lo ha dicho de una manera clara ustedes saben que el canciller de la república tiene un doctorado de una universidad alemana sobre estos temas entonces yo me siento muy bien acompañado yo lo voy a poner hay una vieja máxima en relaciones internacionales que dice que las naciones no tienen amigos ni enemigos lo que tienen son intereses la nación costarricense en este gobierno en este momento histórico tiene como interés el bienestar de todas las personas que vivimos en este país y cuando los elefantes pelean hay que tener cuidado donde está uno porque pueden causar mucho daño a las cositas a los temas más pequeños costa rica no se va a meter en un pleito entre elefantes porque lo que guía el norte de nuestra política exterior es el bienestar del pueblo aquí hemos visto gobiernos activistas que llamo yo en el pasado donde presidentes critican a un vecino y que vea esos son intereses personales de quienes quieren figurar nosotros negociamos con china con estados unidos con arabia saudita con colombia con todo centroamérica con quien haya que negociar el interés primordial de nuestra población y así lo vamos a hacer en este caso muchas gracias tiene repregunta y no continuamos con labra solórzano de repretel muy buenas tardes señor presidente queríamos saber si el banco de costa rica ya firmó el fideicomisos el firiquito sobre el fideicomiso de la ruta san josé san ramo y si es así que procede a partir de ahora muchas gracias si lo firmó llamo al señor ministro que ha estado en esa negociación ustedes saben que las cosas llevan tiempo en costa rica y esfuerzo adelante don luis si hoy recibimos la noticia que el banco de costa rica finalmente firmó el finiquito para san josé san ramón ruta 1 eso significa que vamos a entrar en una etapa de transición en la cual los contratos que están corriendo se dejan que terminen una vez que esos contratos hayan culminado pues ya estaríamos haciendo reajudicación de viajes y otras cosas a futuro pero también significa algo muy importante significa que finalmente vamos a retomar esa carretera y la vamos a poder ahora si estructurar nosotros con base a el ajuste de diseño que se está haciendo con cooperación técnica del banco centroamericano que va a decir cuáles obras hay que hacer para la expansión de la carretera pero que a nivel de peajes signifique un viaje que sea razonable no un viaje irrealista como el que nos estaban planteando previamente y significa que podemos también movernos con algunas de las ovis como la radial del coyol que estaba pegada es un poco complicado de explicar pero necesitábamos este finiquito y el diseño integral de la carretera para justificar en contraloría que vamos para adelante con la adjudicación del coyol que ya está lista entonces estos son buenas noticias porque uno casi que de inmediato nos movemos con el coyol dos podemos ahora si plantear una carretera que no nos va a matar en viaje y tres esperamos que para el próximo año eso ya pueda salir como una obra concesionada que podamos mover para adelante y los recursos que se han recaudado en viajes no se han perdido tenemos los recursos disponibles y con eso podemos seguir financiando algunas mejoras puntuales en diferentes obis y diferentes puntos de intersección intercambio que ya todos sabemos que son problemáticos verdad la garita etcétera entonces señor presidente esa es la noticia con respecto al don luis yo sé que alguien me va a arrear usted le puede explicar a la gente que es una obis bueno eso le pusieron un nombrecillo ahí muy curioso obra impostergable le pusieron en el web anterior pero lo que significa es un intercambio de estos que vienen a resolver un punto donde se hace una presa de las que ustedes ya conocen bravas muy bien entonces es una obra impostergable porque hay veces yo escucho y me quedo pensando y me imagino que los que los costarricenses también los felicito yo le iba a preguntar pero no lo voy a hacer porque costó tanto y tantísimo tiempo el pueblo de Costa Rica sabe así es que mejor nos repitamos lo que ya ellos saben costó muchísimo pero se logró y lo felicito por eso ministro muchas gracias no hay otra pregunta continuamos con Oscar Mantilla de Causa y Efecto buenas tardes señor presidente buenas tardes a todos señor presidente quisiera saber si tiene conocimiento cuáles son las empresas del agro que están involucradas llámese de piña banano melón en el sembrío de las drogas en los diferentes containers que se han decomisado si se tiene conocimiento ¿el sembrío de las qué? perdón disculpe es que no le entendí la palabra el sembrío de qué? de drogas en los containers que se han decomisado por medio de los escáneres llámese que sea melón llámese de banano llámese de piña que han llegado a Europa o han sido decomisados aquí en el país muchas gracias vea señor mantillo usted está la segunda o tercera vez que me hace la misma pregunta y yo le voy a seguir diciendo la misma respuesta esos son temas judiciales eso es la investigación de la fiscalía y el OIJ y el poder ejecutivo lo que tiene es competencia y potestad para actuar en flagrancia y en la prevención yo si digo una compañía aquí estaría violando la ley ¿verdad? entonces le ruego que ya entienda de una vez el sistema de gobierno de Costa Rica donde hay una separación de poderes y yo si supiera y no voy a decir si sé o no los nombres no sería en lo más mínimo procedente decir si es la compañía mantilla S.A. ¿de? eso no le corresponde a los tribunales decir quién es culpable de un indicio o de una acusación pero el señor viceministro tal vez tenga algo que añadir no sé usted sabe usted puede decir aquí el nombre de las compañías que están narcotraficando no señor presidente eso pertenece a investigaciones que están en curso y el artículo 295 del código procesal penal nos impide referirnos a ese tipo de temas y ni siquiera estamos en la investigación nosotros de manera directa si le corresponde si está denunciado que es el caso cada vez que se hace un decomiso al poder judicial o no si efectivamente las investigaciones las lidera el ministerio público eventualmente sería el ministerio público quien podría revelar este tipo de información sí señor tiene re pregunta si es que yo no le pregunté el nombre de las empresas dije que si sabían de qué sector productivo es o sea si son productores de banano productores de melón o productores de piña eso era todo lo que pregunté yo no pregunté el nombre de la empresa bueno pero vamos a ver si usted me dice saben si son productores de banano o piña en los tres productos ha habido intentos y ha habido probablemente narcotráfico exitoso también porque lo que uno ve es lo que se decomisa ¿verdad? ahora la pregunta es si el narcotraficante es un productor agropecuario o alguien que le contamina la el contenedor alguien que le contamina el producto eso es precisamente señor Mantilla el tema de la investigación ¿algo más señor viceministro? no señor presidente muchas gracias señor Mantilla continuamos con Danilo Chávez de la reacción muy buenas tardes señor presidente colegas y plataformas de redes sociales presidente el tema la crisis migratoria en Paso Canoas cantón de corredores en el Catén se nos reporta que la situación ahí con los migrantes está entre dos mil dos mil quinientos personas diarias y se habla que es un auténtico desastre humanitario lo que estaba ocurriendo allí la defensoría de los habitantes ha señalado que pide una presencia de una acción coordinada de la institucionalidad costaricense de la cooperación de la comunidad internacional para abordar esta situación de esta crisis migratoria ahí en el Catén en Paso Canoas ¿y cuál es la pregunta? porque le oí los datos de información pero no no hay una pregunta si la hizo le pido disculpas don Danilo al contrario me disculpo yo presidente ¿qué está haciendo coordinadamente Costa Rica la CAJA en fin todas las instituciones y NAMU todas las que tienen que ver porque hay niños el tema del PANI todo eso de manera coordinada para atender esta crisis migratoria en ese punto del país gracias ¿qué está haciendo señor canciller? contesta usted primero gracias pues estamos haciendo muchísimo desde el inicio del gobierno el tema migratorio es amplio y urgente e importante para Costa Rica recordemos que aproximadamente un 20% de la población nuestra aproximadamente un millón de personas que viven en Costa Rica son personas que no han nacido en este país y Costa Rica sufre no sufre es parte de un problema migratorio un desafío migratorio en dos sentidos de norte a sur con la inmigración que hay sobre todo de ciudadanos nicaragüenses y cubanos que entran por la frontera norte muchos de ellos en busca de refugio porque son perseguidos políticos y el otro fenómeno es de sur a norte donde Panamá históricamente nos venía entregando de 250 a 400 migrantes diarios en la frontera pero eso ha pasado a números de miles en septiembre octubre del año pasado llegaron hasta 4 mil diarios actualmente oscilan entre 2 mil y 3 mil migrantes que Panamá nos entrega a su vez Panamá los recibe de Colombia son migrantes sufridos que pasan por la jungla del llamado tapón de Darien que divide a Colombia de Panamá que no es un paso seguro ordenado migratorio sino una jungla donde esas familias y niños sufren muchísimo y algunos ni siquiera logran pasarlos esos migrantes los recibe Panamá Panamá los atiende nos los entrega en la frontera sur y nosotros los acompañamos en su marcha hacia el norte hacia la frontera norte el problema migratorio es imposible de parar pero si es posible administrarlo mejor entre los países es un país es un asunto cuya causa no es Costa Rica sino tienen una causa internacional y requiere de una solución internacional en ese sentido mantenemos diálogos activos con Panamá y Colombia para procurar una mejor administración de los flujos migratorios que recibimos desde el sur ahora el dos el primero de septiembre vamos a tener el ministro de seguridad Mario Zamora y mi persona una reunión en la frontera sur junto con el ministro de seguridad panameño y la ministra de relaciones exteriores panameña para entre otros temas tratar este específicamente cuando los números superan los 500 o 600 migrantes diarios las instalaciones que tiene Costa Rica para recibirlos y atenderlos en el sur y en el norte no son suficientes somos conscientes de ello y hay una coordinación interinstitucional actualmente que aglomera a las autoridades del aspecto social y del aspecto de seguridad que incluso ha ido a ver la situación in situ en la frontera sur y está ocupada de aliviar la situación de estos migrantes señor cancillero usted yo tuve la oportunidad de felicitarlo por gestionar exitosamente una donación de 11 mil millones de colones precisamente para atender este tema donde estamos en la implementación de eso gracias hemos sido exitosos Costa Rica ha sido exitoso en exponer este problema internacionalmente el Banco Mundial ya aprobó una donación un fondo de ayuda no reembolsable de 20 millones de dólares correctamente y ahora adicionalmente el BIT el Banco Interamericano de Desarrollo está aprobando otros 20 millones con eso el país va a tener algunos recursos más para mejorar la situación de este desafío o sea que lo estamos haciendo de manera diligente ya hemos conseguido donaciones porque esa es la mejor manera de financiar esto por ser un problema causado en el exterior de aproximadamente dependiendo del tipo cambio 24 mil 23 mil millones de colones ojalá lo podamos implementar rápido lo felicito por esas gestiones su repregunta gracias presidente justamente y ministro André en este mismo momento hoy y mañana en Panamá se está realizando una reunión de viceministros de seguridad y de migración jefe de migración justamente Costa Rica qué posición está defendiendo en ese espacio en Panamá para tratar de contener ese flujo que se dice que es demasiado laxo hasta llegar a Costa Rica donde humanitariamente si se les da apenas algunas condiciones aquí en el catén son esfuerzos y concretos de por un lado contención y por otro lado administración de los flujos cada uno de nuestros países tiene medidas para contener un poco el flujo y con Panamá hay que coordinar las propias para reducir la cantidad que pasa diariamente ustedes saben por ejemplo que ahora con los Estados Unidos inauguramos hace poco un centro de movilidad segura en virtud de la cual tanto la ACNUR como la Organización Internacional de las Migraciones nos apoyan en precalificar a migrantes desde ese centro de movilidad segura para ver si son sujetos que califican bajo las regulaciones de Estados Unidos de España o de Canadá para migrar a esos países eso es un ejemplo de una medida que puede ayudar a mejor administrar los flujos y los resultados de esa reunión que como usted bien menciona se están dando los vamos a reevaluar y reforzar en la reunión de ministros como le decía que ya está programada para el 2 de septiembre muy bien gracias continuamos con Richard Molina del Guardián hola señor presidente buenas tardes amigos que nos acompañan a través de las diferentes plataformas don Rodrigo hoy publicamos en el Guardián datos del Ministerio Público dice que usted tiene una colección de 28 denuncias 23 están en proceso de investigación 4 en proceso de desestimación y una más en desestimación parcial ayer usted se reunía con los supremos poderes y parecía que había un convivio una armonía para poder llevar objetivos país sin embargo a los hechos nos remetimos por un lado hay un montón de investigaciones en su contra que en algún lado lo pueden distraer por otro lado la ARCEP no completa la junta directiva porque le rechazan los dos miembros por otro lado hay proyectos de ley que están entrabados en la asamblea legislativa y múltiples factores usted siente de verdad honestidad cuando se da una reunión de los supremos poderes para de verdad remar juntos en una dirección don Rodrigo porque todo es indicar que hay una oposición real don Richard le rogamos que por favor de la pregunta gracias vea don Richard a mí me ha acusado penalmente creo yo no llevo cuentas 24 veces creo que son más de dos por mes pase doña Natalia si usted quiere no ah bueno me acusan de cosas absurdas yo duermo en una paz tremenda usted tiene razón en la asamblea legislativa yo me reúno con don Rodrigo Arias de una manera cordial respetuosa almorzamos hablamos de temas pero si hay un grupo de diputados no todos gracias a Dios que la gente conoce que no hacen oposición hacen obstrucción destrucción distracción y desperdicio de recursos entonces la Arecep urge llenar la juventud directiva dice ah no 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 tú no tenemos proyectos urgentes en el país y bueno todo el periodo de sesiones extraordinarias se fue discutiendo las mil seiscientas primero ochocientas y pico de emociones del frente amplio más el segundo voto mil seiscientos votos hubo que tomar en el plenario sabiendo que el pueblo y la mayoría de la asamblea quería aprobar esa ley bueno usted ha visto las comisiones especiales yo no sé cómo le llaman comisiones de investigación son bueno ahí la gente ha visto historias que verdaderamente tristes para que se proyecten al público costarricense demostrando que lo que había ahí es un espectáculo poco productivo a mí me van a seguir acusando porque es una técnica en Costa Rica en Costa Rica no existe lo que en otras jurisdicciones se llama abuso de proceso en ciertos países que tienen un sistema judicial mucho más avanzado que el nuestro usted va y presenta una denuncia y el fiscal el juez dependiendo de la autoridad le dice pero esto es absurdo esto no tiene ni pie ni cabeza y la puede rechazar a portas en Costa Rica no la ley obliga al poder judicial abrir una causa ante cualquier denuncia por eso dicen abren causa contra Chávez por tráfico de influencias y lo publican en el país de España en todas partes del mundo los mismos medios que son socios de la SIPI de todos la mandan cuando en realidad el abrir la causa lo que significa es que la fiscalía reconoce la recepción de una denuncia no que le otorga mérito me equivoco señor abogado estoy en lo correcto bueno entonces todo esto va a seguir porque hay gente hubo un abogado ahí que le rechazaron a una candidatura y la agarró conmigo presentó 5 o 6 causas entonces en Costa Rica no existe el mecanismo para decirle a una persona que presenta denuncias frívolas denuncias diseñadas a hacer perder el tiempo del poder judicial y generar noticias de los medios o incautos que no hacen su labor o que les gusta ser megáfono de ese terrorismo judicial para fregar eso es lo que pasa a mi no me han denunciado de un caso cementazo ni ni de la trocha ni de esas cosas no 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 ruido entonces don Richard de yo que puedo hacer me van a aflojar a mi con eso no me conocen me van a hacer echar para atrás no me conocen van a lograr extorsionarme no me conocen yo seguiré durmiendo en paz porque mi corazón y entre mi señor y yo los pecados que pueda tener no pertenecen al ámbito de la administración pública ni de la criminalidad entonces tengo paz el pueblo de Costa Rica tenga paz va a haber más ahora denunciaron al ministro de seguridad al minay ministro del minay y a mi por un tema de agua y de unas cosas que tiene 40 50 años de estar ahí ponen una denuncia penal usted vio la causa de una denuncia de tráfico de influencias de parte de un banquero ante las declaraciones de una expresidenta del PANI que luego el pueblo de Costa Rica sabe que pasó y ahí está la denuncia penal contra la señora esposa del señor contra mi contra el ministro de no sé qué contra mi jefe de despacho etcétera basado en una declaración de una persona que lamentablemente ya sabemos qué es lo que pasó entonces don Richard para resumir en pocas cuentas va a seguir porque no ha encontrado nada no tiene una estrategia alternativa que proponerle al país han perdido la credibilidad de una manera enorme cierto grupo de diputados que es muy lamentable hay diputados buenísimas personas doña Pilar Cisneros es para mí un tesoro nacional pero la acción de algunos pocos de ellos que ustedes conocen sobre los que hay miles de memes circulando chistes etcétera hace que la asamblea legislativa tenga un nivel de aprobación creo que del 20% de los costarricenses de apoyo eso causa daño a la totalidad de la asamblea tal vez 22 entonces don Richard vea las cosas se toman de quien viene y seguirán tiene repregunta no lo digo para puntualizar usted considera que son importantes y tienen sentido esas reuniones con los supremos poderes si hay esta ingobernanza entre ellos mismos gracias yo creo que es importante sentarse con ellos yo no sé cuánto controlan ellos yo no sé si don Orlando el presidente de la corte plena controla la fiscalía o controla la sala tercera yo tengo que luchar muy duro contra mis mandos medios don Rodrigo Arias yo lo puedo hacer responsable a él de las actuaciones que el pueblo de Costa Rica encuentra repugnantes de dos tres o cuatro diputados de su fracción o de las acciones de los diputados de la fracción de Frente Amplio yo no voy a dejar de conversar con los con los presidentes por el comportamiento absolutamente mejor no lo califico yo el comportamiento que el pueblo de Costa Rica sabe de esas personas tan nefastas y dañinas en todos los poderes de la república incluyendo en el ejecutivo y mandos medios ha habido jerarcas que al salir han querido embarrialar las cosas yo sí a veces le digo a doña Pilar y hablando con otros jerarcas ustedes se sienten solos y a veces me dicen que sí pero nosotros no estamos solos con nuestras conciencias y en general el pueblo de Costa Rica ha sido muy generoso por el apoyo y yo se lo seguiré agradeciendo porque la lucha es por la patria gracias don Richard Alessandro Solís de AmeliaRueda punto com buenas tardes presidente le quería preguntar si usted sabe si el señor Cristian Bulgarelli participó en el diseño o en la redacción de la licitación que su empresa ganó para brindarle servicios de comunicación a su gobierno una licitación del Banco Centroamericano de Integración Económica yo no estoy enterado de muchísimos detalles pero el ministro de comunicación tal vez sepa no entiendo la pregunta pero no se la quiero que me la explique más sino que la responda el ministro si muy buenas tardes a todas y a todos un gusto saludarlos y saludarlas el día de hoy nosotros emitimos un comunicado ya sobre lo que sabemos lo que es concreto y es la respuesta oficial que ya hemos dado el proceso es tal cual lo demuestra el video que nosotros mandamos en horas de la mañana no lo escuché ministro hoy nosotros dimos una declaración en la mañana sobre este tema que es bastante clara sobre el proceso y es la declaración oficial de gobierno que se envió a eso de las nueve y media de la mañana una cosa así pero la declaración dice que no hay nada nada ni de que avergonzarse ni de que preocuparse no esto fue un proceso de contratación del Banco Centroamericano de Integración Económica un proceso competitivo libre y que este fue un concurso internacional porque nosotros somos la primera administración que le pide al Banco que haga procesos de contratación pública internacional para el uso de esta donación que le da el Banco a cada uno de sus países miembros y este el proceso fue según la normativa del BCIE ah bueno entonces nos están queriendo embarrar quien fue de ese cerro hoy o la nación algunos medios han hecho consultas incluidos esos dos si señor ok entonces nos están queriendo embarrar oiga costarricense los procesos de compras de un banco internacional que ni siquiera estaba basado en Costa Rica ya entendido Jorge cuál era el tema si señor si no es que casa presidencial el 8 de agosto si no me equivoco respondió que todas las visitas que este señor Bulgarelli ha hecho aquí a esta sede del gobierno han sido en calidad de contratista del banco y hay 14 visitas antes de que ese contrato quedara pues adjudicado ya a su empresa así que la segunda pregunta que tengo es pues vinculada a la primera si si saben para qué eran esas visitas don ay don alessandro yo que le tengo tanto precio a usted vea que hay gente que viene 200 veces al año 200 días hábiles porque sobre el proceso de contratación no le va a preguntar a quien lo hizo alessandro a que ah bueno entonces espérese a la respuesta de la persona indicada yo no me pregunte a mí cómo va a gastar el fin de semana don Jorge Rodríguez vives eso es parte de ser buen periodista el informante adecuado yo sé que usted lo sabe pero por entonces por eso me extraña y sobre este señor que viene usted entra como contratista y si no entra como turista entonces bueno muchas gracias que Dios me lo bendiga don Alessandro continuamos ahora con los medios regionales presenciales con Isaijara de la voz de Goicochea buenas tardes don Rodrigo y buenas tardes compañeros y colegas y también los que nos escuchen nos ven ¿cómo está la voz de Goicochea? pura vida está ciento por ciento me alegra gracias gracias don Rodrigo mire como el tiempo es oro tenía una pregunta pero quería hacer una descripción pero vamos a ser rápido los cuellos de botella yo sé que han mejorado mucho pero hay concretamente uno que está afectando a una población de los pequeños distribuidores de gas es el Minae con una serie de requisitos que están pidiendo que da horror y entre esos está uno que antes se duraba diez días para resolver y ahora son dos meses y no resuelven ¿cuál es esa? el Minae con el asunto de los carros de distribución de gas que distribuyen gas de casa por casa el caso por ejemplo de Roy Gutiérrez en Mata de Plátano que es un micro un micro empresario que hace esto que trabaja con eso tiene un emprendimiento él se compra su carrito y hay varios de esos y resulta que en vez de mejorar se ha desmejorado el servicio vea un caso así tan específico de un micro yo lo que le puedo decir es que Costa Rica ha avanzado en los rankings internacionales los más prestigiosos como la unidad de inteligencia económica del famoso diario del Reino Unido The Economist que nos pone de campeones del norteamericano en romper cuellos de botella el caso particular de este señor no lo conozco no sé si que fue que le faltó un papel no sé que fue lo que pasó si usted quiere abogar por él con mucho gusto ahora al final de esta sesión yo le voy a mandar a un asesor que le tome el nombre y el apellido del señor y averiguamos ¿qué le parece? Don Rodrigo disculpe quizá no me expliqué bien no es el caso concreto de él lo puse como ejemplo pero son ese grupo de micro de empresarios que distribuyen gas denos el número del ejemplo y llamamos al ejemplo para ver si hacemos un buen ejemplo de ese grupo de personas en ayudarles a resolver como hago yo siempre cada vez que voy a alguna parte me dicen Don Rodrigo es que está pegada a tal cosa yo me pongo en trust ahora le mandamos ahí que le agradezcan a ustedes sus buenos oficios para ayudarlos me alegra mucho continuamos con Alan Jara Don Alan antes de que me pregunte que haga la pregunta entiendo que hay un motivo muy grande para felicitarlo ¿verdad? Sí señor presidente así es igualmente le extiendo hasta los saludos por el mismo premio que usted va a recibir próximamente pero ¿por qué no le cuenta al pueblo de Costa Rica? aproveche el micrófono porque yo he visto que su medio está volando y no es por pasarle la brocha y ahora le están dando un premio que aquí mucha gente me está escribiendo que lo felicite y con mucho gusto lo hago gracias presidente no nuestro medio de comunicación que se fundó hace 10 años está recibiendo un reconocimiento a nivel internacional de Prensa América Internacional y es el medio de noticias a nivel digital que van ellos a destacar aquí en Costa Rica próximamente lo felicito perdón que disculpas que lo emboscara con eso pero la gente se comunica conmigo yo lo sabía y me pidieron que lo facilitara que lo hago con mucho gusto su pregunta don Alan por favor gracias señor presidente yo le voy a consultar sobre algo muy específico que tiene que ver con leyes y reglamentos que no se están aplicando hasta este momento específicamente con los agroquímicos y es que hoy pasó la última vez hace unos minutos publicamos sobre 11 menores de edad de un centro educativo se ha repetido ya varias veces en los últimos meses donde en este caso 11 estudiantes están siendo trasladados de San José de Upala del colegio hacia un centro médico por intoxicación con agroquímicos reitero ha pasado en escuelas y también en colegios recientemente son fincas agrícolas que están fumigando pareciera en horas no debidas no sabemos qué tipo de productos están utilizando pero están afectando la salud de las personas llegan a crisis respiratorias podría llegar según consultas que estamos haciendo hasta la muerte la pregunta es qué se está haciendo para poner a regla a estas empresas que están causando afectación a la salud pública gracias señor ministro por favor aquí encender buenas tardes en este momento los digamos que los instrumentos que tiene servicio fitosanitario el estado para poner sanciones y demás cosas no le permiten establecer algún tipo de sanción o nada por el estilo a los productores que incumplan con una serie de reglas lo que estamos tratando de hacer es una reforma o lo que estaríamos haciendo en estos días es una reforma al reglamento de regencias que establezca ciertas responsabilidades mientras avanza un proyecto de ley que ya fue dictaminado en la asamblea legislativa y está para votación del plenario y ya con eso si tenemos algunos instrumentos más sancionatorios y de poder ser más rigurosos con los productores en este caso puntual los equipos estaban haciendo las investigaciones y el informe que me remiten entiendo que está como para las 3 de la tarde y ya ahí si tendría más claridad para decir acerca de este caso en particular porque todavía no tengo la información del caso en específico vea señor ministro aquí hay dos cosas y barájenmela más despacito porque aquí hay que aprovechar el tiempo para aprender y para comunicarnos con el pueblo la primera es este caso específico le voy a mandar a usted un reporte a las 3 de la tarde eso está bien el caso ocurrió hoy me dice ok sobre el de hoy no está mal que haya un reporte a las 3 de la tarde si se reportó en la mañana veremos qué hace usted con su reporte la otra parte me preocupa enormemente porque le entendí ahora un poquillo usted es un ministro estrella las cosas que ha hecho pero le entendí yo que el estado costarricense no tiene legislación para castigar a quien viole las regulaciones en la aplicación de agroquímicos si el servicio fitosanitario no tiene un marco sancionador como tal quien tiene un marco sancionador entonces yo puedo regar napalm ese agroquímico ese químico que se incendia y nadie me puede sancionar se coordina con el ministerio de salud para establecer órdenes sanitarias que es lo que nosotros podemos una orden sanitaria al usuario y qué castigo lleva eso en el caso en específico no lo sé presidente muy bien entonces don alan por respeto a usted y a la población del país ya sabemos que el servicio fitosanitario que regula esas cosas ellos no tienen la capacidad de sancionar solo el ministerio de salud entonces es el ministerio de salud la ministra no está aquí hoy o mañana tal vez hoy al cierre del día vamos a sacar un comunicado en la página de facebook de la casa presidencial aclarando este tema me preocupa mucho me voy a meter nosotros tenemos un proyecto de ley en estos momentos donde está en la comisión de que ya esta se dictaminó ya pasó a plenario sobre que la ley es una reforma de la ley del servicio fitosanitario y tiene razón a ese perro hay que ponerle dientes a los que cuidan la salud de los costarricenses a esos perros hay que ponerle dientes y le vamos a transmitir a la ministra de salud para que evalúe y si hay necesidad lo lleve al poder judicial usted sabe don alan usted lo sabe con certeza pero el pueblo de costa rica el gobierno lo que nosotros trabajamos el ministro y yo tiene capacidad y bastante limitada de aplicar sanciones administrativas no tiene capacidad de aplicar sanciones penales o de otra índole como multas daños y perjuicios acciones civiles resarcitorias y ese es un tema y respetamos la división de poderes pero en este caso don alan nos vamos a fijar y vamos a ver dentro del ámbito administrativo que poderes tenemos para investigar y si se encuentra culpa sancionar a estas personas muchas gracias tiene repregunta don alan si señor bueno son cerca de 30 menores trasladados a centros médicos en estos cuatro casos recientes ojalá que el ministerio de salud y quien corresponde actúen antes de que haya una muerte que no sea hasta ese momento en que de verdad se actúe como tiene que ser de manera pronta oportuna continuamos ahora con muchas gracias rodrigo moya de acontecer espartano y algo más bien muy buenas tardes señor presidente aprovechando este domingo que recién pasó don oligo escuchamos el mensaje de lo que ha pasado y pasa actualmente en crucitas donde el gobierno dice estar presente con los recursos y estrategias reglamentarias señor presidente queremos conocer su opinión de la actividad minera regulada en costa rica en esparza este medio de comunicación ha venido conociendo sobre la empresa que se llama mina orotex que ya tuvo operación exitosa en san ramón lo cual hizo su cierre técnico ambiental de muy buena manera apegados a la ley pero ahora de nuevo este proyecto indican tener cuellos de botella y entrabamientos para la aprobación de sus permisos por parte de la dirección de geología y minas del minaje este desarrollo minero en la zona de esparza señor presidente promete la generación de más de 200 empleos en directo directos y una proyección de por lo menos 20 años señor presidente le pregunto cual es la posición del señor presidente de la república ya que parece ser que hay mandos medios de los que usted habla mucho en el minaje en la dirección general de minas que están creando obstáculos y no nos dejan trabajar dicen algunas empresas señor presidente gracias don rodrigo mire mi posición con respecto a los recursos naturales incluyendo el oro ha sido clara existe la tecnología hoy en día existe el conocimiento internacional para decir que no hay una contradicción intrínseca entre aprovechar los recursos naturales de un país como lo hacemos en el turismo que hacemos nosotros en el turismo aprovechamos los recursos naturales que es exhibir la belleza de nuestros bosques sin cortarlos ahí no hay contradicción hay veces se ponen más papistas que el papa y dicen ah no ese parque nacional no puede entrar nadie eso lo estamos manejando existen países como Noruega que extraen el gas de una manera sostenible y sin daño al ambiente ejemplos mundiales existen desastres ambientales entonces no es el que es el como esa es mi posición en el caso de cruzitas el problema es no el problema la situación es que ya está judicializado en una corte internacional en un contrato otorgado por una administración anterior que yo tengo que el gobierno de la república está comprometido hasta que termine ese laudo en el que le dieron al pueblo de costa rica al gobierno de turno 2% de lo extraído por cada onza de oro nos tocaba 2% vea yo me pongo a preguntarme un vendedor de bienes raíces que no es el dueño del bien en promedio se gana 5% de comisión de venta 5% dos veces y media hace dos y nosotros como dueños de ese recurso caso cruzitas nos ganábamos nos asignaron una ganancia del 2% y ahí estamos pegados entonces ese tema es intocable ni siquiera para opinar porque van a grabarme y lo van a llevar al auto entonces ese tema yo no tengo opinión al respecto más que el proceso judicial que está sobre los otros este tema es muy específico no conozco esa firma no conozco qué proceso lleva déjeme averiguar si hay algún entrabamiento innecesario si hay alguien sentado en la galleta para que le rueguen usted sabe qué significa eso o si efectivamente existe algún impedimento al interés público para otorgar esa licencia no le puedo contestar más ¿cómo se llama la compañía? Mina Orotex O-R-T-E-X ellos están acaban de hacer un gran trabajo en San Ramón no no con el nombre yo me fijo O-R-T-E-X Ortex gracias don Rodrigo don Rodrigo con todo respeto ojalá porque tenga la seguridad que como usted lo está diciendo hay gente que se quiere sentar en la galleta y quiere usted sabe que y por favor se lo decimos con todo respeto don Rodrigo puede hacer la repregunta por favor por respeto a los medios de comunicación gracias don Rodrigo señor presidente de esta manera culminamos su mensaje final muchísimas gracias al pueblo de Costa Rica por el apoyo que nos expresan por la atención a esta conferencia de prensa gracias a los medios que tuvieron el interés y la curiosidad de venir a preguntar y en algunos casos hasta emitir opiniones les agradezco mucho que Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga a Costa Rica muy buenas tardes de esta forma finaliza la conferencia de prensa de hoy agradecemos a los jerarcas medios de comunicación y a las personas que nos acompañaron buenas tardes a los y y y y y y y y